Hoy el equipo de Infoactualidad se encuentra en la sede del nuevo partido de centro-derecha, Vox, con uno de sus fundadores, Santiago Pascal. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vox es un partido joven, pero en este poco tiempo que ya va creado, ¿qué ha cambiado en su vida? Bueno, en mi vida han cambiado bastantes cosas, sobre todo la intensidad con la que ahora me tengo que dedicar a la política. Es verdad que mi trayectoria política ha sido bastante larga, a pesar de mi edad, pero últimamente no estaba teniendo la posibilidad de participar de la vida interna de un partido político, de que entonces era el partido, que era el PP, como lo estoy pudiendo hacer ahora de una manera verdaderamente intensa, hasta el punto de que casi no paso por casa, casi no lave en familia, y todo el tiempo me lleva a esta nueva iniciativa. ¿Qué expectativas espera y cree que va a cumplir dentro de Vox? Bueno, nosotros ya hemos cumplido con una expectativa, que es la de dar esperanza, dar ilusión y poder representar a gente que se sentía políticamente abandonada, políticamente huérfana y que no encontraba una opción política que le representase. Por lo tanto, nuestra contribución a la pluralidad política ya se ha producido. Esperamos que eso se traduzca en algo en las próximas elecciones europeas, que son la primera cita electoral a la que nosotros vamos a concurrir. Para algunos, usted ha mostrado con su marcha una valentía de principios, pero otros lo han tachado como un acto con un cierto interés y que ha relacionado, entre comillas, al Partido Popular. ¿Qué tiene que opinar de esto? De ambos, solo de todos. ¿De ambos? Bueno, en realidad yo agradezco a esos que lo ven como un acto de valentía, pero tengo que matizarlo. En realidad yo lo único que he tratado es de defender mis posiciones, de defender mis ideas. Un partido político siempre es un instrumento, no puede ser un fin en sí mismo. Y por lo tanto, yo lo consigo de esa manera. A todos esos que plantean, que se ha producido algún tipo de traición a unas siglas, pues no me preocupa nada de esa acusación, porque yo creo que las siglas son circunstanciales. Los valores son importantes. Hay quienes piensan que los colores es lo que de verdad importa. Yo no lo veo así. Y la verdad es que la opinión que yo tengo respecto a quien ha traicionado los valores y a los efectivos del Partido Popular, pues mira directamente a los dirigentes del actual Partido Popular, y por lo tanto, no me siento identificado con aquellas personas que únicamente ven las siglas como un modo de vida, como un modo de estar en política. Yo creo que un partido es algo, al ser algo mucho más importante, al ser un instrumento únicamente. ¿Y cómo han reaccionado sus antiguos compañeros del Partido Popular? ¿Se esperaban todas las reacciones o alguna en concreto la ha sorprendido? Bueno, en realidad, las reacciones han sido muy positivas. Yo me siento muy satisfecho por el cariño que he recibido de personas que han seguido la iniciativa que nosotros hemos planteado y también por el cariño que he recibido de personas que no nos han seguido. He sentido respeto, he sentido cariño, he sentido cercanía de la base social del Partido Popular, aunque no todos estén de acuerdo con la iniciativa que algunos hemos puesto en marcha, y por otro lado, he sentido también la cercanía, el cariño y el respeto de muchos dirigentes del Partido Popular. Entre otras cosas, he leído últimamente en la mesa que ustedes han definido como herederos de Cánovas. Teniendo en cuenta que Cánovas fue el propulsor del bipartidismo en España, ¿considera que su partido puede romper la estética del bipartidismo? La verdad es que me sorprende esa referencia a Cánovas y a la herencia de Cánovas, porque no sé a quién se le puede imputar esa declaración, yo sé que yo no la he hecho, pero en todo caso nosotros venimos a contribuir a la pluralidad política en España. El bipartidismo no tiene que ser malo en sí mismo, es malo el actual bipartidismo y el actual sistema de partidos. En realidad no vivimos un bipartidismo, vivimos en un sistema de cuatro partidos, Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco, que son los viejos partidos que lo deciden todo. Y de hecho con las bisagras nacionalistas, bien usadas por la derecha, bien usadas por la izquierda, pues son las que han venido determinando la vida política en España. Diría que el bipartidismo no tiene que ser malo si hay democracia interna, si realmente los políticos son elegidos por los ciudadanos, si hubiera una ley electoral que acercara a los representantes y a los representados. El bipartidismo en Estados Unidos no es nocivo, porque los partidos son democráticos, los partidos son estructuras únicamente para las elecciones, son estructuras que no permanecen una vez que las elecciones han pasado, son estructuras pequeñas y coyunturales. En España los partidos son unas máquinas poderosísimas, en las cuales no hay democracia interna y que además tienen un poder excesivo. ¿Qué les diría a aquellos que dicen que Vox es un partido de extrema derecha y no de centro derecha? ¿Cómo se define? La verdad es que las etiquetas, las caricaturas son algo que en España es muy habitual. A nosotros no nos preocupa, no tenemos nada que contestar a las etiquetas y a las caricaturas. Nosotros nos definimos de una manera, nos definimos como una acción de centro derecha, como una acción liberal conservadora. Hay ciudadanos a los que eso no les dice nada, pues nos definimos como Voxistas y tenemos un manifiesto con unos puntos concretos que atacan las autonomías de una manera clara y frontal, que además tienen la regeneración de la vida democrática de los partidos políticos y que exigen que exista división de poderes. Esos son nuestros principios esenciales. A partir de ahí, pues que cada uno le ponga la dictadura que quiera que a nosotros no nos preocupa en absoluto. Cospedal pretende reducir a la mitad del número de escaños en el Parlamento de Castilla-La Mancha. ¿Usted como político cree que sobran políticos en España? Es más, ¿usted se reportaría? Sin ninguna duda, yo creo que sobran políticos en España. Hay demasiados políticos y probablemente necesitamos un país en el que haya menos políticos y que estén mejor pagados. Por lo tanto, mi ley de iniciativa de los de Cospedal me parece bien. Me parece insuficiente porque entendemos que el problema no son solo los medios oficiales o el número de políticos en un Parlamento. El problema son los Parlamentos en sí mismos. En el año 78 tratamos de responder a la necesidad de dar algún tipo de cauce a la pluralidad de España a través de la desfetralización. Bueno, fue un error. Se dio lugar a 17 Parlamentos, a 17 Gobiernos y a 17 intereses diferentes que se han puesto de espaldas al Proyecto Común de España. Bruselas ha pedido para este 2014 que se realicen más recortes. ¿De dónde cree que se podía sacar esos recortes? Pues sin ninguna duda del estado autonómico, que es el estado de bienestar de los partidos políticos. Hasta ahora los recortes han estado encaminados o han estado dirigidos hacia el ciudadano. Creo que se le han pedido más esfuerzos. Estamos tocando el estado de bienestar. No solo el estado de bienestar desde la perspectiva en la que lo observan los socialdemócratas, los socialistas o las izquierdas. Es decir, no solo se han tocado los beneficios sociales, las ayudas sociales, sino que se ha tocado el estado de bienestar en un sentido amplio. Porque se han subido los impuestos. En concreto son 45 los impuestos que ha subido el Gobierno desde que ha llegado a pesar de que dijo que no lo iba a hacer. Y eso es grave no solo porque se ha inculcido el programa electoral, sino porque además se ha atacado la propia filosofía de política económica que defendía el partido de gobierno. Vox se define también como un partido de regeneración democrática. ¿Qué considera que es usted la regeneración, teniendo en cuenta que tanto usted como Vial Cuadras llevan años trabajando en la política? Bueno, en primer lugar, nosotros negamos que la regeneración democrática tenga que ver con el tiempo que una persona permanece trabajando en la política. Eso puede ser un elemento, pero ni mucho menos el único. La regeneración democrática está más relacionada con los modos de estar en política, no con el tiempo en el que se está en política. El hecho de que los partidos no funcionen internamente de una manera democrática. El hecho de que los partidos puedan condicionar no solo la vida interna de los mismos de arriba a abajo, desde el líder que elige a todos en las listas. Y eso lo conocemos, lo hemos vivido, las personas que hemos estado en los partidos políticos. Y lo hemos combatido, es verdad, de menos a más, porque era el modo natural de estar en la política española. Después del franquismo hay un cambio, venimos de una dictadura, pasamos de una democracia, y eso se va produciendo poco a poco, por decirlo. La exigencia de participación política en España va creciendo con el tiempo. A día de hoy hay una gran insatisfacción, hay una ruptura entre los representantes y los representados, entre los ciudadanos y los políticos. Y a eso hay que darse alguna respuesta. Nosotros entendemos que esa respuesta viene por la vía de democratizar las propias organizaciones políticas. Y además de democratizarlas a través de una nueva ley de partidos que les obligue a comportarse de esa manera, que les obligue a elegir a sus candidatos a través de primarias, y que les obligue a que todos los afiliados puedan participar en igualdad de condiciones, y no a través de delegados o de compromisarios, que en definitiva son elegidos y manejados por las distintas sedes locales de los partidos. ¿Cree que el flujo que hace más al Estado puede tener una solución económica? No, yo creo que ese es un error muy extendido en Madrid. Hay quienes analizan que el problema del nacionalismo es un problema de orden económico. Es verdad que se podría ganar tiempo con una solución económica. Podría haber una aparente solución, pero sería un parche. La verdadera solución es política. Y cuando digo que la solución es política no quiero que pueda llegar sentada a la idea de que hay que dar una parte de la razón a los nacionalistas. Yo quiero exactamente lo contrario. Creo que desde 30 años a los nacionalistas se les ha dado todo, se les ha dado siempre una parte de la razón. Nos hemos ido acercando permanentemente a sus posiciones, y eso ya no es posible. En esa vía no se puede avanzar ni un milímetro más. Yo creo que la respuesta que hay que dar el desafío de Artur Mas es la de que no hay premio por haber desafiado al Estado y por haber planteado lo que es un golpe de Estado a la soberanía nacional. Cuando digo con el premio, quiero decir que lo que hay que decir de Artur Mas es que habrá consecuencias negativas para el nacionalismo catalán y para el concepto de autonomía. Yo entiendo que de aquí solo saldremos bien si algunos interpretan que esto les ha salido muy mal. El discurso de Vox ha quedado principalmente en la población por su lucha contra el terrorismo. Sin embargo, la principal preocupación de la población española es el paro. ¿Cuál es la principal preocupación para Vox? Para Vox la principal preocupación es la principal preocupación de los españoles. Nosotros no ponemos las preocupaciones, en todo caso, en un orden de preferencia, como si fueran los diez mandamientos, en cuanto nos preocupa la lucha antiterrorista, porque lo ha mencionado usted, nos preocupan otras muchas cosas, nos preocupa la respuesta que sea de los nacionalistas, nos preocupa el crecimiento económico, nos preocupa el empleo, nos preocupa la división de poderes, nos preocupa la regeneración democrática, en efectiva, somos una nueva alternativa política y, como tal, damos respuesta a todos los problemas que se están planteando en España. Es verdad que hay algunos que están en el orden del día, que están en los medios de comunicación de una manera más presente y que hay quienes nos han podido identificar más con esos dos o tres problemas. Pero nosotros negamos el hecho de que eso sea lo único que nos importe, lo único que nos mueva. Nos importa, es verdad, pero no es lo único ni que se mueva. En igual con Antía Zalasso, ¿cuál sería la primera medida que tomaría? ¿La primera de todas? Bueno, eso es una pregunta que podría dar lugar a una respuesta populista. Yo creo que nosotros tenemos que responder a muchas cosas y hay que responder a todas a la vez. Si dijese, lo primero que haríamos sería esto, probablemente estaría haciendo lo mismo que ha hecho la CUA Gobierno de España, que dice, lo primero es la economía, por lo tanto, no toquemos nada más, solo la economía, solo la economía. Bueno, parece imprescindible ser el resto de los ministerios, pues el de economía y hacienda podríamos arreglarnos. Nosotros queremos dar respuesta a todo. Tenemos gente para trabajar en todos los campos y si algún día tenemos la posibilidad, la fortuna, gracias a que los ciudadanos nos respaldan, de estar en el poder en España, nos haremos respuesta a todo. Nosotros queremos dar empleo, poder facilitar, mejor dicho, las condiciones para que el gobierno se cree, nosotraremos de que exista división de poderes en España, de que sea posible la viabilidad de una España unida, de que al terrorismo se pueda combatir. En definitiva, trataremos de hacer todo a la vez. No en un orden. ¿Qué opinión le merece la entrega de armas de ETA a la Comisión Internacional de Verificación? Bueno, yo creo que no se ha producido ninguna entrega de armas de ETA, no solo lo creo, lo afirmo. Eso ha sido un teatro insoportable, que por suerte ya no confunde a la mayoría de los españoles. Ese teatro ha tenido una serie de cómplices en el nacionalismo vasco y en el Partido Socialista, que están en el bajo de la negociación con ETA, y que en definitiva, sobre todo los nacionalistas, lo único que buscan es obtener los réditos políticos que la práctica del terrorismo ha agranjeado a su ideología. En tercer lugar, los sujetos despreciables que ha entrenado la Comisión de Verificación son los individuos que se han comportado como aves de rapiña y desde el carroñerismo más absoluto a cambio de un vil estipendio con tal de confundir a la sociedad vasca, a la sociedad española, y a cambio de llevárselo. En segundo lugar, creemos que lo verdaderamente importante son las víctimas del terrorismo y los 300 asesinatos sin resolver que aún hay en España. Y nuestra posición es la de que ni la justicia, ni la unidad de España, ni el cumplimiento íntegro de las penas han de ser ni serán nunca moneda de cambio si nosotros tenemos algo que decir. A ETA hay que derrotarla sin necesidad de hablar, de dialogar, de contactar, de ninguna de las maneras. Porteo Granat ha señalado su intención de permanecer en un segundo plano. ¿A usted personalmente le gustaría que se presentaran las primarias dentro del partido o qué candidato le gustaría que se presentara? Nosotros estamos muy escaldados del debate personalista. No queremos ser el partido político de nadie, el partido político de una persona. Esta no es una iniciativa política caudillista. Somos muchos, somos un equipo y lo que queremos es que los afiliados puedan, en pie de igualdad, elegir en las primarias que se celebrarán en el mes de marzo a los candidatos que se presenten. En ese sentido yo no voy a manifestar preferencias. La actitud o el compromiso que quiera llevar adelante José Antonio Ortega Lara será siempre bienvenido, tanto si es poco como si es mucho. Y para nosotros es un motivo de orgullo y es un gran honor que él esté con nosotros en el modo en el que él profina. De hecho ahora mismo se está encargándose junto conmigo, con Invercio Camuñas, de la expansión territorial de Vox en toda España, donde él quiere tener un papel y una participación directa. Hombre, pero imagino que usted tendrá una preferencia. La verdad es que no, tengo que confesarlo. A nosotros le damos mucha importancia a nuestro manifiesto, a la iniciativa política que hemos lanzado, a la propia marca que entendemos que en estos momentos significa algo más que a las personas. Veremos quiénes son los candidatos que ahí concurren y entonces yo tendré que tomar también una oposición y tendré que votar un candidato y tendré que elegir en pie de igualdad con cualquier otro candidato. ¿Va a haber nuevas incorporaciones o nuevos fichajes en Vox próximamente? Bueno, yo espero que haya muchas incorporaciones, pero para nosotros la incorporación de cualquier ciudadano en cualquier sitio de España que nos quiera ayudar es bienvenida. No buscamos estrellas, no buscamos grandes fichajes, no buscamos pescar en el cabello de otros partidos. Es decir, nosotros en definitiva lo que queremos es más ayuda, más apoyo y gente que venga a agarrar el mar del hombro. En ese sentido no estamos pensando tanto en grandes nombres. Creemos y además de una manera firme, que a lo que nosotros nos ha dado ya la confianza de algunas personas en España, son las ideas que estamos defendiendo. Y en un hipotético caso, ¿con quién tendría Vox convergencia electoral? Quizá con el movimiento ciudadano de Álvaro Rivera. Me refiero de cara a las europeas, por ejemplo. Bueno, nosotros vamos a ir solos a las elecciones europeas. Es verdad que hemos tendido la mano a algunas iniciativas como el movimiento ciudadano que ha decidido concurrir en solitario. Y es verdad que es una iniciativa política que no está exactamente en nuestro aspecto ideológico. Es una iniciativa de centro-izquierda, nosotros estamos en el centro-derecha. Hay importantes puntos de discrepancia. Por ejemplo, nosotros planteamos un modelo de Estado militario en autonomías. Ellos creen en el actual Estado autonómico. Pero es verdad que estamos de acuerdo en los mensajes de regeneración democrática, en la lucha contra la corrupción y en lo que tiene que ver también con la división de poderes en España. Y en un momento de excepción como el que vivimos, las posibilidades de colaboración con estas fuerzas políticas regeneradoras del centro-izquierda, pues ciertamente son posibilidades que nosotros no hemos rechazado ni rechazaremos. Y ya para finalizar, ¿qué resultados espera obtener Vox cerca de las europeas? Pues estamos seguros de que vamos a ser cada uno de los 15 años. No se moja un poco más, porque claro. La verdad es que pasar de 0 a 1 ya es un gran éxito. Es decir, somos una integridad política nueva. Acabamos de nacer. Es muy difícil que exista una nueva opción en la política española, porque todo está preparado para que eso sea imposible o sea verdaderamente dificultoso. Para nosotros el simple hecho de existir, de tener presencia, ya es muy importante. Pero creemos que va a ser importante y que vamos a dar más de una sorpresa. ¿Cree que al menos un extenso y conseguirá? Sí, ninguna duda. Vale, pues muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a todos. Y bueno...